Yo les quiero hablar un poco de un balance muy muy positivo que tuvimos del TeamCAP at home Medellín, la primera versión que hacemos virtual del TeamCAP en la ciudad de Medellín con los estudiantes de diferentes semestres y con dos marcas que nos estuvieron acompañando el pasado 6 y 7 de noviembre en una labor titánica de unas 29 horas aproximadamente, cumplimos retos estratégicos bien fuertes, desde la creatividad respondimos con la mayor altura, los estudiantes estuvieron muy satisfechos, tenemos un balance supremamente positivo de todo lo alcanzado y de todo lo logrado, nos sentimos muy contentos porque tanto los clientes como los estudiantes lograron un nivel muy interesante en cuanto a calidad de estrategia y creativa sus propuestas, estuvimos acompañando a varios docentes durante esas 29 horas de rescatar inmensamente la disposición de los estudiantes, el trabajo, el entusiasmo, la creatividad, el empuje, entonces nada, felicitarlos a todos y esperar que la próxima versión sea mucho más fructífera, hasta luego. Para mí, yo sí me lo esperaba así bastante retador porque ya me habían comentado, ya me habían hablado de qué se trataba el TeamCAP, pero algo que no me esperaba es tanto aprendizaje, o sea, literal, cada reto, cada dificultad, cada vez que nos echaban algo para atrás o que no sabíamos cómo buscar una información, cómo plasmarlo, lo que sea, de alguna forma nos resolvíamos y eso nos enseñaba cómo resolver algo, lo que sea, pero eran pequeños y al final dieron el resultado que la segunda marca se hizo mucho más fluida, entonces, de mi parte, yo aprendí muchísimo, o sea, yo de esas algo como más, no sé, muy, exacto, esa es la palabra, muy motivado. Pues yo, la verdad, tenía mucho conocimiento de cómo hacer realizar el TeamCAP, fue un reto para mí, yo me metí como a la de Dios, pero aprendí muchísimo, muchísimos conceptos que yo todavía no he visto y los aprendí, también me gustó mucho el equipo de trabajo con el que me tocó, pues porque eso es muy importante, la buena comunicación para poder realizar las estrategias correctamente y nada, me voy con muchos aprendizajes. No, a mí me gustó mucho, la verdad, yo tenía muchas expectativas y se cumplieron totalmente, a pesar de que soy de primer semestre, me parece que muchos deberían, o sea, que cojan confianza y se atrevan como a hacerlo, así no sepan, o sea, yo conocía miles de términos y todos estuvieron como tan a la disposición de explicar cada uno, no sé, todo fluyó súper bien, el equipo de trabajo es mejor y no sé, se me contenta. Es una buena iniciativa este proyecto. Fui participante como padrino en el DINCAT at Home, me pareció una experiencia brutal. Esperaría que más personas que estudiamos Mercado y Policía en el Policía y en el Gran Colombiano aprovechemos este tipo de oportunidades que abre la Universidad. En esta ocasión pudimos participar con dos clientes reales, la Liga Colombiana de la Leche, una ONG y Decathlon, una multinacional. Entonces, viendo el impacto que tiene este tipo de talleres para nuestra vida laboral, se ofrece una oportunidad total para que más personas nos unamos a este tipo de eventos. Entonces, en cualquier caso, nos veremos allí. En general, la pasé genial, lo disfruté muchísimo y lo gocé. Fue una experiencia bastante gratificante, enriquecedora, aprendí muchísimo, pero es una experiencia que yo le recomiendo a cualquiera que realmente esté apasionado por la publicidad. Es una aproximación a lo que es el campo laboral. Bueno, hablar de ThinkCAD es hablar de reto, de reto personal, hablar de trabajo en equipo, hablar de presentación al cliente en tiempo real, hablar de trasnocho, de esfuerzo. Y eso fue lo que vivimos en el ThinkCAD At Home Bogotá 2022. Veníamos del ThinkCAD Medellín, muy bueno, un nivel muy alto, lo cual genera una expectativa grandísima para nosotros, como docentes, para el cliente y para los estudiantes. Entonces, fue un muy buen trabajo. Un cliente excelente como Decathlon, una multinacional, que viene haciendo un trabajo de comunicación muy bueno. Un excelente trabajo. Felicitaciones a los equipos, felicitaciones a los profesores que nos acompañaron, con los que estuvimos a un bronco trabajando aquí el ejercicio en Bogotá y también en Medellín. Y esta es la escuela, retarnos a nosotros mismos. Siento que es la oportunidad perfecta para que los estudiantes puedan demostrar su talento y conocimiento que han adquirido durante la carrera. Pero no solo eso, también podrán retarse con otros compañeros de diferentes semestres y aprender de ellos. También estarán acompañados de los profesores, los cuales serán la guía y la base esencial para poder superar este gran reto de día y medio que es bastante intenso. Pero lo más importante es el hecho de poder contar con presencia de clientes reales. Lo que hace que este ejercicio sea un reto cada vez más desafiante para poder demostrar todas las capacidades. Así que no se pierdan la oportunidad de participar en este gran evento que tiene la universidad y en este caso nuestra facultad, que hace que nos ayude a crecer en nuestras vidas profesionales y podamos seguir creciendo cada vez más. Bueno, tuve la oportunidad de ser madrina en este Team Cup at Home con la agencia ganadora. La verdad, esta experiencia me llenó de mucho aprendizaje y sé que a las chicas también los invito a que hagan parte y que se unan a este reto. Acuérdense que el secreto está en retarse. Politécnico Gran Colombiano